Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción Hoy les traigo un video que, bueno, me demoré un poco en hacerlo porque es una noticia relativamente vieja pero no quería dejar de hacer este video porque es una noticia muy preocupante y muy fuerte dentro de, bueno, todas las cosas que están pasando recientemente con respecto a Hasbro, a Haslab, a Marvel Legends y un montón de otras cuestiones que, bueno, ya he ido comentando en otros videos y que seguramente voy a seguir comentando Como siempre quería invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like a este video si es que les gusta porque, bueno, vamos a estar hablando de una línea que para mucha gente es muy conocida, que es muy querida que es Marvel Legends, ¿no? Y la noticia dice que, bueno, hacía aproximadamente cosa de un mes estaba dando vuelta este Haslab, justamente de Hasbro que terminaba la noche del 31 de octubre en donde se estaba ofreciendo un vehículo si es la primera vez que se ofrecía un vehículo de Marvel Legends en estos proyectos de crowdfunding que era básicamente el auto de Ghost Rider con Ghost Rider también, con la figura de Ghost Rider pero no el Ghost Rider que todos conocemos sino un Ghost Rider más nuevo justamente que no iba en una moto, sino en un vehículo, en un auto que se llama Robbie Reyes es una nueva interpretación de Ghost Rider y que no es un personaje una variante del personaje tan conocida y que, bueno, como veremos muchas personas le endilgaban a esta situación el hecho de que, bueno, no había sido tan no había juntado tanta gente que estuviera interesada en este crowdfunding, ¿no? pero bueno, hay un montonazo de cosas para decir espero que no se me haga muy largo el video porque la verdad es que lo primero que tengo que decir es que este Haslab, este proyecto fue uno de los más controvertidos uno de los que más bueno, broncas y videos generó yo pensé que habían visto muchas cosas con lo de Rancor pero la verdad es que acá se tiraron con de todo y algo relativamente raro porque la gran mayoría de los youtubers por lo menos de los que yo sigo estaban en contra del proyecto generalmente por cuestiones de costo que ahora vamos a analizar y había una pequeña minoría de gente que hacía videos realmente defendiendo con uñas y dientes pero con pocos argumentos defendiendo a Hasbro y defendiendo a ese proyecto de Haslab y diciendo que había que comprarlo y que estaba bueno y en realidad, como vamos a ver no estaba tan bueno y era caro para lo que ofrecía era caro y bueno, por otro lado había muchos youtubers que yo respeto mucho como Anthony Custon Nerzoic Analog Toys Retroblasting Articulated Ninja que no lo conocía y lo conocí en estos últimos meses y la verdad que hace contenido muy bueno el podcast de Trippy Away bueno, muchos youtubers que ya sean live streams o videos grabados explicaban realmente por qué a ellos les parecía que eran un proyecto muy caro o por qué estaba mal hecho por qué les faltaban cosas y bueno iban actualizando catando la información cuando había algún cambio y bueno, realmente creo que tenían muy buenos argumentos ¿no? el primer argumento y el principal era el tema del costo este Hasselab tenía un costo de 350 dólares sin envío y sin impuestos para básicamente un vehículo una figura de la figura de Robbie Reyes y algunos efectos de humo y de llamas ¿no? este vehículo era una si no me equivoco era un Dodge Charger que le decían el Hell Charger pero no tenía no era exactamente un Dodge Charger no tenía el logo ni nada porque no había puesto Marvel la plata suficiente como para hacerlo realmente ese Dodge Charger y bueno ponerle todos los logos de la marca y demás con lo cual también había gente que decía eso tendrían que haberlo hecho y bueno tenía como digo tenía un costo demasiado elevado incluso teniendo en cuenta de que había figuras que bueno que como ya saben en los proyectos de Hasselab si se junta suficiente cantidad de gente te regalan figuras entre comillas te las regalan pero bueno no se llevó a eso ¿no? y creo que una de las del parteaguas en cuanto a todo el mundo lo veía caro la gran mayoría de las personas lo veían caro porque está bien el vehículo abría las puertas abría la cajuela pero y tenía algunas luces pero no era mucho más que una pieza de plástico con ruedas y algunos efectos ¿no? porque se podía hacer que este que este vehículo pasara a ser un auto común a ser un auto endemoniado poniéndole un montón de efectos de llamas y cosas así ¿no? pero básicamente era un vehículo común 350 dólares era demasiado y creo que como digo por ahí más allá de que había argumentos de muchas personas que instintivamente aficionados que estaban explicando por qué les parecía muy caro el punto de inflexión fue cuando Bobby Bala en un ya muy conocido live stream de Trippy Away que bueno les voy a dejar el enlace en los comentarios en la descripción del video bueno él que es diseñador lo comparó con él dice bueno la única comparación que yo puedo hacer es con algo del mismo precio ¿no? y sacó a lucir su sentinela de Hasslab también un proyecto de Hasslab que él ya tenía físicamente ahí porque bueno era algo que ya se había se había logrado hacer y bueno él empezó a contar las piezas dice yo como diseñador la única manera que tengo para comparar dos piezas es ver la cantidad de piezas justamente de partes de componentes que tiene ver cuánta cuánto plástico cuánto trabajo de diseño se necesita y también cuánto trabajo de ensamblaje cuando uno tiene que en las fábricas se arman los vehículos y las cosas ¿no? y empezó a contar las piezas que tenía el ¿cómo se llama? el sentinela ¿no? que son unas cosas gigantes así los sentinelas que sacó Hasslab son bestiales y él contó aproximadamente si no recuerdo mal cerca de 60-70 piezas en un solo brazo en un solo brazo empezó a contar porque los dedos eran articulados los brazos tenían muchas partes móviles o partes que se encastraban y empezó a explicar cuántos cuántos moldes se utilizaban para cada pieza de qué tamaño podían ser y demás la verdad es que fue muy muy descriptivo y bueno después sin tener el vehículo a mano ¿no? pero viendo los renders y viendo lo que había mostrado Hasbro empezó a contar las piezas que tenía ese Hell Charger y no llegaban a 30 si no me equivoco era realmente un número muy reducido entonces dice hace un par de años vendieron un centinela gigante con cientos de piezas con muchísima articulación con un montón de pintura y detalles a 350 dólares y ahora por esa misma cantidad de dinero me venden un vehículo que tiene unas lucecitas LED que no no valen más que centavos porque literalmente un LED sale centavos y sí que viene con alguna que otra figura y nada más ¿no? y también digamos realmente ahí no se caía cualquier argumento que pudiera poner Hasbro ¿no? uno de los pocos muy torpes argumentos que puso alguien de la gente que manejaba la cuenta de Haslab en un live stream también esa gente dijo bueno sí pero el auto tiene muchas partes tiene una parte de abajo una parte del medio una parte de arriba y ahí como que todo el mundo dijo esta gente está defendiendo lo indefendible porque realmente no podés decir que un vehículo digamos es lo obvio sí tiene tres partes pero ponerle más cosas adentro ¿no? bueno después también Bobby Vara comentó algunos detalles algunos defectos que a él no le gustaban de ese vehículo principalmente que los defectos de llamas que se le ponían en las ruedas hacían que el auto no se moviera se convirtiera en una estatua porque tenía ruedas móviles pero cuando le encastrabas las cosas aparentemente no se iban a mover también bueno el hecho de que le pusieron efectos de llamas en las ruedas delanteras cuando en realidad ese vehículo tiene tracción trasera o sea tiene el motor adelante pero tiene tracción en las ruedas traseras o sea que realmente donde hace contacto fuerte con el piso son las ruedas de atrás adelante no tendría que haber efectos de humo por quemar caucho porque se quema caucho con las ruedas de atrás pero bueno eran pequeños detalles que también cuando uno empezaba a analizar encontraba esas cuestiones así que bueno fue un proyecto que también digo tuvo mucha mucha mucho análisis realmente fue muy productivo creo yo para la comunidad coleccionística de Estados Unidos sobre todo porque se debatió en los videos a veces de mala manera pero en líneas generales se lo desarmó el vehículo incluso no estaba fabricado pero se desarmó el proyecto hasta en los detalles más chiquititos y realmente se planteó este debate realmente si querés comprarlo compralo que esto lo decía Bob Ibala y me gustó mucho y otros youtubers también lo decían si querés comprarlo si te gusta aunque sea caro compralo pero sabés que es caro sabés que estás pagando demasiado dinero por algo que no lo vale ¿no? y esto mucha gente estuvo muy interesante porque no hubo una cuestión de hate de decir no lo tenés que comprar nadie dijo eso muy poca gente lo dijo la gran mayoría de los que estaban en contra decían no lo compres porque es caro porque estás bancando una empresa que te está robando plata pero si así todo te gusta y vos sabés que eso es caro y te gusta mucho el personaje y demás bueno poné la plata porque bueno realmente es tu dinero nadie te puede decir qué hacer con tu dinero ¿no? así que me pareció que es algo bastante maduro bastante válido por ese lado pero como digo se analizó el proyecto por todos lados ¿no? y después bueno hubo también algunas otras cuestiones de controversia ¿no? porque para hacer un pantallazo general de lo que pasó y después bueno vamos a las conclusiones de qué es lo que puede traerle esto a la industria juguetística en Estados Unidos se me volaron un poco las chapas bueno ¿qué pasó? este es un proyecto que tenía un mes duraba un mes pero encalló rápidamente requería 9000 backers o sea 9000 personas que pusieran esos 350 dólares o en realidad no 9000 personas sino 9000 solicitudes porque vos podías comprar varios podías comprar uno o dos o no sé si más pero bueno 9000 había 9000 unidades que tenían que ser compradas para que bueno saliera el producto y muy rápidamente encalló llegó un punto en donde cerca de los 5000 se frenó empezó a subir empezó a subir pero después cuando empezaron a hacer algunos live streams como pasó un poco con el rancor y con otros proyectos se estancó empezó a ir para atrás y después estuvo el resto esos 20 días más o menos 15 o 20 días yendo lentamente hacia atrás perdiendo todos los días 10, 15, 20, 50 personas yo lo vería día por medio cada 3, 4 días y era terrible como llegó a 5500 más o menos y después empezó a retroceder y recién en los últimos días supónganse que 200 personas más se sumaron pero sabiendo que no se iba a hacer o sea que quedó más o menos en 5000 pero fue un movimiento bastante negativo porque realmente durante esos 15 20 días Hasbro ya no sabían qué hacer los representantes de Haslab para tratar de sumar gente y no se sumaba a nadie al contrario todos los días iban perdiendo todos los días iba para atrás el proyecto lo cual es realmente desastroso porque dieron una imagen muy pobre muy pobre y bueno muchas ¿por qué pasó esto? también bueno que un poco para responder este video hubo otras cuestiones más allá responder este video digo la gran pregunta de por qué no se logró hubo algunas razones más allá de este tema del costo yo creo que el costo fue el 90% de la causa pero hubo algunas otras cuestiones también que se bajaron principalmente la pobre elección del personaje esta es la primera vez que Hasbro elegía para un proyecto de Haslab un vehículo hasta ahora los dos proyectos exitosos que tuvo Haslab con Marvel fueron dos personajes del Sentinela y recientemente le llegó a la gente el Galactus esos dos proyectos fueron muy exitosos vendieron mucho eran proyectos caros que también valían 350 y no sé si 400 dólares pero te daban unos muñecotes así gigantes tamaño niño con un montón de accesorios de cabezas intercambiables con figuras tamaño Marvel Legend común de 6 pulgadas o sea te daban un montón de cosas se lograron desbloquear tantos tiers ¿no? que te dan muchas recompensas te dan muchas recompensas en otras cosas interesantes como figuras extras y accesorios y demás la gente en líneas generales quedó muy conforme con esos productos más allá de las rodillas flojas de los sentinelas mucha gente se dio conforme y fue muy exitoso ahora bien Galactus y los sentinelas son personajes ultra archi super conocidos y si vos sos fan de los cuatro fantásticos vas a querer tener a Galactus y si sos fan de los X-Men vas a querer un sentinela llegaba a mucha gente que de partes muy importantes de lo que es Marvel en cambio a Robbie Reyes mucha gente no lo conocía y de hecho mucha gente ni siquiera conoce ese personaje conoce a Ghost Rider pero el Ghost Rider de la moto con la cadena al otro Ghost Rider el clásico el tradicional Robbie Reyes es un personaje que salió a principios de los 2000 creo que 2006 empezó a salir si no me equivoco en los cómics entonces no tiene mucho no tiene un gran grupo de fans o un gran seguimiento no tiene salió en alguna serie me parece pero no es muy muy conocido entonces realmente no apelaba a nadie ese proyecto de Hathlap realmente una muy pobre elección de personaje porque para que haya 9000 personas que estén dispuestas a poner 350 dólares o más tiene que hacer ser un personaje muy conocido realmente ahí les pasó hicieron lo mismo que pasó con lo de arriba que salvando las diferencias ¿no? el personaje es muy muy poco conocido que nadie conocía y que realmente nadie iba a querer pagar tanta plata por un ítem de un personaje que no conoce o que conoce muy poco ¿no? entonces también eso es algo que evidentemente bueno le ayudó a tirar por la por la por bueno por donde sea ¿sí? para que quedara que el proyecto abandonado ¿no? y realmente bueno como digo es algo que está golpeando mucho a Hasbro este tema de que ellos consideraban creo yo que bueno con lo de Haslab iba a ser siempre exitoso pero es una lección de humildad creo yo para Hasbro porque le está enseñando que tienen que hacer las cosas bien siempre que una un proyecto bueno o dos proyectos buenos no quiere decir que el siguiente va a ser bueno y va a ser exitoso y bueno marca también que están manejándose muy mal con cómo dividen los proyectos de Haslab porque por ejemplo digamos por lo menos algunos equipos están funcionando mejor que otros los Haslab de de GI Show están funcionando muy bien ¿por qué? porque justamente sacan productos que la gente quiere cuando sacaron el Sky Striker gigante se vendió muchísimo porque todo el mundo quería un Sky Striker nuevo más allá de que el viejo el vintage todavía se podía conseguir un precio más o menos similar todo el mundo quería el nuevo cuando sacaron el His Tank para 6 pulgadas para el Giojo Classify era un producto era un vehículo de 6 pulgadas tenía electrónica tenía varias cosas LED no sé si tenía algún otro motorcito o cosas así venía con muchos accesorios y prometía también muchas figuras y bueno se vendió re bien también lo mismo está pasando con los Hasslab de Transformers los dos que han sacado han sido muy exitosos porque en parte también porque bueno tienen precios más económicos no sé si hay uno que todavía está corriendo pero el que salió fue muy exitoso que salía a 180 dólares creo por un Transformer bastante grande estaba bueno el precio el Transformer siempre tiene muchas piezas móviles se transforman y bueno son proyectos que anduvieron muy bien en cambio bueno Star Wars ya sabemos lo que pasó sacaron Rise of the Crest fue exitoso sacaron el Sailor fue muy exitoso la arruinaron con el Rancor la arruinaron peor con Riva con el Lightsaber de Riva y ahora no sabemos qué van a hacer y esta es la primera vez que un proyecto de Hasbro de Haslab de Marvel falla y falló pero muy mal no fue como el Rancor que en el Rancor le faltaron 500 600 personas para que para que llegara realmente no no fue digamos si bien fue un fiasco grande no fue un fiasco tan grande este realmente fue un fiasco muy grande porque nadie quería ese proyecto y eso un poco lo dijo el número de gente que se anotó no fue no fue una cuestión de que faltaron 500 o 600 personas sino que faltó casi la mitad de lo que estaban necesitando incluso más algo que me estaba olvidando de comentarles y esto lo contó incluso Scott Knightley que Scott Knightley generalmente es pro Hasbro y pro empresas gigantes y defiende muchos de estos proyectos Scott Knightley también se metió en el tema de criticar y analizar qué era lo que estaba pasando con este Haslab y por qué había fallado y demás y él comentó una cosa que realmente muchos no se dieron cuenta porque cuando se lanzan las condiciones para este proyecto de Haslab ponen determinadas tiers o sea que quiere decir que cuando si se llega a cierta cantidad de números si se llega a cierta cantidad de productos comprados precomprados se agrega un regalo en este caso iba a ser una figura ¿qué pasa? cuando sacan cuando sacan el proyecto dicen bueno 9000 si vendemos 9000 de estos vehículos el proyecto se hace y bueno todo el mundo recibe cada uno su vehículo pero si se llega rápidamente o con ciertas condiciones les regalamos la figura de Robbie Reyes tienen que poner esa condición extra porque ven que el proyecto está empantanado eso hizo que subiera un poquitito pero durante ese mes deciden cambiar alguna de las normas que habían puesto al principio porque habían dicho que si se lograba no recuerdo qué cantidad de ventas iban a sacar la figura de Mephisto y dijeron bueno esto va a ser el único otro unlock que se va a dar digamos no vamos a poner más figuras en este en este proyecto si se logran creo que 12000 bueno hacemos la figura de Mephisto y se suma a todo lo que ya tenemos pero como vieron que no que seguía en Pantana ellos mismos cambiaron la regla que habían dicho que no iban a ofrecer más figuras con ese vehículo y pusieron que si no me equivoco a los 11000 no a los 12000 sino a los 11000 una cosa así iban a dar la figura una figura de Goblin Queen que es una mina que bueno tiene muy poquitita ropa en los cómics y acá medio como que le pusieron más ropa si tiene un super escote es como una especie de mina demoníaca que está relacionado obviamente con Mephisto y demás y acá bueno obviamente cuando primero que la gente dijo pero me estás cambiando las reglas porque dijiste que no ibas a poner más regalos y sin embargo ahora como estás empantanado me pones más regalos me pones una figura extra y a su vez me pones una figura que por corrección política tendría que estar medio desnudita y le pones un montón de pintura para simular que tiene la ropa hasta acá ¿no? a pesar de que es una figura que no va a estar en las tiendas no va a ser para que la compren a los niños sino que se la va a estar vendiendo a los adultos que van a poner 350 dólares para comprar todo ese paquete entonces de nuevo era como ponerle sal a la herida cada cosa que Hasbro quería hacer era como que se notaban muy los hilos de que se le estaba viniendo todo abajo ¿no? entonces bueno lamentablemente creo que como digo la situación de Hasbro y de Haslab es bastante negativa porque quedan muy embarrados fue peor digo esto que lo del Rancor porque bueno fue peor creo yo por todas estas cuestiones que he comentado ¿no? y ahora bueno es ver con qué salen después porque la cuestión es que muchos planteaban esto bueno Hasbro tiene un proyecto Haslab por año de cada una de estas marcas y bueno la idea es que todas más o menos funcionen pero le está pasando que se le están pinchando muchas al mismo tiempo y no están pensando bien sus productos el de el de el proyecto Star Wars de este año falló el del año pasado Rancor que cerraba en diciembre también falló el de Marvel de este año falló o sea que el año que viene nadie va a recibir ningún producto de Marvel están quedando muy en evidencia y digamos un fracaso pareciera ser o podría ser que arrastre al próximo proyecto si es que no se aprende la lección porque como como he comentado hay proyectos Haslab que se venden muy bien y otros que se venden muy mal entonces ahí realmente ves cuando hay un hay un grupo dentro de la empresa que está haciendo bien la tarea y cuando hay otro que parece que están haciendo cualquier cosa así que realmente es como para que Hasbro se replantee bien qué es lo que va a hacer elija mejor los productos lo va a sacar para su proyecto Haslab y no tome por tontos a la gente porque como muchos youtubers han comentado este es un como digo fue un una situación muy particular en donde mucha gente se sentó a pensar realmente si necesitaba esa figura y ese vehículo si valía la pena pagarte 150 dólares si tenía suficientes recompensas y todas las respuestas eran negativas realmente habían hecho un trabajo tan malo que hasta la persona más fanática más loca por querer comprar algo de Marvel Legends se daba cuenta de que ese producto no valía la pena así que bueno esperemos que Hasbro se ponga las pilas yo puntualmente no soy una persona que esté a favor de los proyectos de Hasbro me parece como muchos youtubers que yo sigo que una empresa tan grande no debería pedirle plata a la gente para bancar sus propios productos me parece que ellos tendrían que arriesgarse con cosas específicas a producirlas para los coleccionistas no digo para llevarlo a las tiendas pero perfectamente Sentinella Galactus y muchas otras cosas se podrían haber hecho entidades limitadas para coleccionistas para venta online sin haberle pedido plata previamente a la gente pero en el peor de los casos de que Hasbro siga existiendo por lo menos que traiga buenos productos a buenos precios y que den buen servicio en general es lo mínimo que le podamos pedir a la empresa a ver si Hasbro se pone las pilas y por lo menos si se mantiene ese modelo de producir cosas para en cantidades limitadas para los coleccionistas que por lo menos no nos tomen por tontos y hagan mejor las cosas así que bueno se hizo un poco largo el video pero como digo teníamos muchas cosas para hablar de nuevo los invito a que se suscriban al canal si es que no están suscritos espero que les haya gustado el video bueno si es así los invito a que le den like muy muy fuerte y bueno nos estamos viendo más adelante con otros videos que estoy preparando en estos días les mando un abrazo muy grande hasta luego un abrazo un abrazo